Más de 24.000 hurtos en el año 2022, notificados, reportados o denuncias que se recibieron en la Policía Nacional, una cifra mucho mayor que en los últimos 15 años, lo cual hace ver que no estamos hablando solamente de una percepción, sino también, como tú lo dices, de una realidad. Sí le compete al alcalde armar grupos articulados entre Policía, Fiscalía y CTI y ese acompañamiento a esta institucionalidad para poder articular los equipos y hacer un trabajo articulado con unos resultados que se puedan medir semanalmente, mes a mes y cada trimestre y cada año para poder tener unos indicadores concretos. En Cali ha venido creciendo y está muy posicionado el tema de turismo en salud. Por ejemplo, Valle de Lili, Transplantes, Cáncer, son instituciones que han logrado posicionarse a nivel mundial, como referente a nivel mundial, sobre todo Valle de Lili en Transplantes e Imbanaco también que se ha posicionado en el sistema de gestión de calidad. Y hay que fortalecer lo que es el clúster. Y yo digo, debemos de hacer un piloto de posicionamiento de un clúster. Y considero, y lo hablamos en las reuniones con las instituciones de salud, que debemos empezar posicionando el sector de Tequendama en lo urbanístico, en seguridad, en movilidad, que acompañe el sector salud en ese territorio como un piloto para gestionar los demócratas. Los proyectos tienen que quedar hechos ya, ya está el Plan de Desarrollo Nacional. Tenemos que ponernos a dejar los proyectos hechos para poderlos implementar en el próximo año. La encuesta de vulnerabilidad de educación dice que el 22% de los niños de 7 años, casi la cuarta parte de los niños de 7 años, no han ido a un colegio. Eso nos habla del primer problema básico que tenemos en Cali, que ni que ya estamos hablando de calidad, estamos hablando de cobertura, que es el primer problema en un sistema de gestión de calidad. Aquí hay que gestionar desde la alcaldía y gestionar con la junta directiva, que es el Consejo de Cali. Y hay que conversar primero desde la responsabilidad social que tenemos de sacar a esta ciudad adelante, de sacar los proyectos que sean en bien de la ciudadanía. Yo creo que estos cuatro años yo los invito y a todos ustedes a que nos acompañen, que sea una alcaldía de verdad donde los recursos se vean invertidos y donde se sepa priorizar gobernando con la mayoría porque ya estamos tocando fondo, vamos a llegar a tocar fondo. Y estos próximos cuatro años tienen que ser de una solidaridad y una responsabilidad social que no ha tenido aquí una presencia realmente en la ciudad de Cali. Y ya tenemos del Mío. Definitivamente la renegociación de los concesionarios hay que revisarla, hay que mirarla, no se puede seguir pagando por kilómetro recorrido. Eso no incentiva la calidad de la prestación del servicio. Por ejemplo, si le pagamos por pasajero, pues van a tener más cómo incentivar para que el Mío no transporte 250 mil personas, sino que lleguemos a las 600 mil y los 550 mil que se manejaban en el 2019. Esa es la realidad que tiene la ciudad de Cali, un presupuesto muy por debajo de lo que esperaríamos para poder invertir tanto en lo social como en lo urbanístico, en el desarrollo y en todos los programas de seguridad, de movilidad y de oportunidades. Hay una realidad que hay que aceptar, que hay que gestionar con lo que ya hemos venido mencionando, la gestión de ingresos nacional, internacional, con los empresarios, con las ONGs, con las fundaciones, con lo que le queda a la alcaldía, con la misma gobernación en su momento, todos los proyectos orientados y priorizados para invertir en la ciudadanía y la gestión de gastos, como debe de ser que ya lo mencionamos. ¿Cuáles son las estrategias? Pues hay muchas estrategias, disminución de recursos humanos, gestionar insumos, control de insumos y de logística, todo eso que hacen parte de la operación y de la administración que hay que gestionar y si en el momento es necesario tener acompañamiento, como tú lo mencionas, Ramiro, del Ministerio de Hacienda para hacer algún otro tema jurídico de alguna declaración, es necesario. Yo al igual que muchos ciudadanos, que muchas personas de Cali, también estoy cansada de la situación que estamos viviendo aquí en la ciudad y como una mujer luchadora, como una mujer valiente, estoy dando un paso a la política, poniendo mi nombre, la imagen y el recorrido de más de 25 años de experiencia en diferentes instituciones, no solamente en la Secretaría de Salud, también en la Red de Salud Suroriente, en la Red de Salud del Centro, como una persona capaz, con experiencia administrativa, para acompañarlos y liderar el sacar esta ciudad adelante, el construir esa Cali de los sueños y esa Cali que todos nos merecemos, obviamente desde un liderazgo, desde una responsabilidad y confianza.